¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más aquí al canal, pues les traigo otro video de maquillaje y bueno, espero que les guste, es hecho con la paletita de Cara Beauty, la chiquitita, esta así que bueno, espero que les guste y si les gusta pues regálenme un pulgar arriba así que si quieres ver este tutorial pues te invito a que te quedes bueno chicas, aquí yo ya tengo mis párpados preparados, ya tengo hecha mi ceja vamos a tomar este primer tono y lo voy a aplicar con una brochita en punta de lápiz para tener un poco más de precisión y voy a hacer la técnica que siempre hago, hacer como una U invertida y este va a ser mi tono de transición, este es un maquillaje pues no tan colorido pero con algo de glamour ya que los glitters siempre le va a dar pues como que más, más este, ¿cómo podría decirles? pues hacen que se vean mucho más bonitos y bueno, aquí ya le di la intensidad que quise, ahora voy a pasar con este tono que es un tono vainilla y voy a difuminar tomé una brochita lengua, no, tomé una brochita de punta de lápiz pero este es un poco suelta, así que esa me sirve perfecto para difuminar voy a difuminar lo que es la parte de arriba con el tono color vainilla que tomé aquí no corté la difuminación para que ustedes vean cómo va cambiando el proceso de un maquillaje más bien de una sombra difuminada así es como va quedando chicas recuerden que difuminamos en forma de círculo y luego regresamos de allá para acá ahora vamos a tomar este tono que es un poquito más oscuro pero fíjense que ya aplicándolo se parecía muchísimo al primero al que puse como tono de transición simple cambia como que un poquito más oscuro y bueno lo estoy aplicando casi encima de C de mi tono de transición igual lo estoy aplicando con la U invertida y también este lo pueden aplicar con una brochita de punta de lápiz para que tengan ustedes mayor precisión ahora sí chicas vamos a difuminar también este tono que acabo de poner lo voy a difuminar con esta brochita que es algo biselada que esa me ayuda a que entre bien en lo que es mi cuenca de mi ojo para que se difumine muy bien y no quede como que parchoso y como ven lo estoy difuminando en forma de círculos ahora sí chicas vamos a poner este tono con una brochita de esponjita y este tono es un tono con shimmer y es como un doradito pero muy bajito lo voy a aplicar en lo que es todo mi párpado móvil en este caso pues no quise limpiar mi párpado ni nada simplemente lo estoy colocando encima y la verdad que también me gustó el resultado también recuerda que lo puedes aplicar con tu dedo de las dos maneras queda muy bien y bueno si eres nueva por aquí te invito a suscribirte activa la campanita de notificación si te gusta lo que hago pues regálame un pulgar arriba y así es como ya quedó ahora sí vamos a volver a difuminar lo que es la parte de arriba cada sombra que ustedes pongan tiene que estarla difuminando pues aquí ya va cambiando el maquillaje ya se va viendo más forma aquí yo ya pude haberlo dejado así pero me quise animar a poner un poquito de brillo aquí con una brochita limpia estoy difuminando un poquitín lo que es nada más la parte de arriba como esta paleta no tiene brillos tomé la otra paleta esta y tomé este tono de ahí para aplicarlo y como este es un glitz comprimido pues no necesitas pegamento ni nada únicamente como ves lo estoy aplicando así con mi dedo a toquecitos y ahí se queda no se te cae ni nada ahora sí voy a estar limpiando mi maquillaje también si no quieres estar limpiando pues te puedes poner una cinta en lo que es a los lados ya es también depende de cada quien si con cinta o prefieres limpiar al final ahora sí vamos a empezar con el rostro y voy a utilizar este primer que como ven lo he estado utilizando en mis últimos videos al igual que esta BB Cream la BB Cream porque ya me la quiero acabar y el otro el primer porque pues son productos nuevos que estoy utilizando y pues de eso se trata de darle el uso para que uno sepa que tal está aquí yo me manché chicas porque me puse mucha base tenía que ponerme menos pero dije bueno compras pero bueno pues eso se arregla chicas nada se quita un poquito y ya ahora sí chicas voy a hacer mis correcciones con los mismos que siempre agarro que son los de Fisú y igual en la frente en la nariz en el cachete en la papada y en los ojos tapamos ojeras y a la misma vez damos luz y también un poquito en lo que es la nariz y los difuminas a toquecitos ahora sí chicas voy a sellar con este polvo que se llama desanille como les había comentado tiene un poquito de color pero es ligero 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 y bueno ahí yo estaba viendo a la tele miraba hacia arriba porque estaba mirando a la tele y a la misma vez estaba grabando así que bueno con esto voy a voy a poner este este polvo translúcido que es desanille como ya les había comentado tiene un poquito de color pero no importa ahora sí voy a tomar ese tono que es un verde como fuerte parece un verde con subtono negrito y bueno lo voy a aplicar en esta parte aguas con ese tono chicas porque sí está bien pero bien pigmentado pero eso sí se puede difuminar muy bien las paletas de cara son muy buenas tienen buena pigmentación y se pueden trabajar muy bien ahora sí voy a poner estas pestañas y las voy a pegar con el pegamento duo rayo y ahora sí voy a quitar el exceso de polvo y a la misma vez también voy a estar aplicándolo en todo mi rostro así de esta manera estoy utilizando una brochita pachoncita y así es como queda ahora sí voy a poner mi pestaña ya depende de cada quien como las quieras este chiquitas grandes asegúrate de pegar bien las esquinitas ahora sí voy a poner mis chapitas de Heidi con el mismo que he estado utilizando el de marifer cosmetic y así es como queda ahora sí voy a poner un iluminador este iluminador que estoy utilizando es de forever cosmetic también es muy bueno es con las 3B bueno bonito y barato y ahora sí voy a seguir mi maquillaje chicas y bueno chicas este es el resultado espero que les haya gustado muchísimo tanto como a mí así que bueno pues yo les mando muchísimos besos nos vemos a la próxima bye bye